Bienvenidos a tu canal Zosobrita Music Radio. Señores, aquí vengo yo a detallarte los últimos detalles que han pasado en el caso del Dr. Cito, donde vemos que le han cantado un año de medida de coerción a él, a Lucito y a los otros implicados. Aquí te traigo yo todo detallado. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Este caso cada día, pues en vez de bajar el kit, va subiendo. Ustedes vieron que el día de ayer se hicieron virales las declaraciones de Luisito. Luisito, Luis, como lo conocen, es el otro imputado que está prófugo. Ustedes saben que aparte del Dr. Cito habían dos personas que fue la que cometieron el atraco, hicieron los disparos. Uno era chiquito y el otro, Luis chiquito, se entregó a las autoridades y Luis no se había entregado. Y las declaraciones que dio su Luis ayer, pues causaron un gran hábito. Pero pues el día de hoy, señores, continúan el caso. Pues vemos que lo mandaron para Najayo. Dice aquí impono un año de prisión preventiva contra el Dr. Cito y otros implicados en caso de Joshua. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este viernes un año de prisión preventiva contra Wesley Vicente Calmona, conocido como el Dr. Cito, por presunta vinculación en la muerte de un joven Yoso Alomar Fernández durante un asalto ocurrido el pasado 16 de abril. Y bien, luego de eso, vemos que ha salido a la luz las declaraciones de Chiquito. Chiquito es el que está preso, el que se entregó, que es ese. Le detallo lo que dice el documento, dice Chiquito habría descartado la participación del Dr. Cito en el atraco donde murió Joshua. El licenciado Ismael Rodríguez, abogado de Chiquito, dijo que su defendido asumió haber participado en el hecho, pero que el disparo que cegó la vida de Joshua fue realizado por el prófugo identificado como Luis. Así mismo destacó que Chiquito habría asumido su culpabilidad y descartó que Wesley Vicente Calmona, el Dr. Cito, de participar en el asalto y posterior homicidio en el día que murió Joshua durante la audiencia de medida y cohesión. O sea, aquí hay un lío porque este caso no se sandeva para porque, oigan esto, Chiquito sale admitiendo su culpabilidad y alega que el hijo del Dr. Natra no tiene que ver con eso, que él no sabía de lo atraco, ok, es un punto. Pero el otro, el que está corriendo, dio otra versión. Aseguró de que Chiquito había negociado con el Dr. Natra un millón de pesos para que se eche la culpa de lo que pasó y ahora y descargar al Dr. Cito y es lo que está pasando. Hay que ver cuál es la veracidad, quien dice la verdad. Porque ya los imputados, uno dice una cosa y otro dice otra. Y el que habló ayer le había dicho de que Chiquito le habían ofrecido unos cuartos y veo muchos comentarios que alegan que Chiquito cogió su cuarto, que por eso se está autoculpando, que ya ese dato hay que dejar que sean las autoridades que arrojen más luz referente a ese caso. Ya uno no puede hablar mucho. Pero miren ahí, ahí fue cuando ya le habían cantado medida de coerción y estaba siendo pues trasladado para llevarlo de una vez a la cárcel de Najayo, donde tendrá que durar un año de prisión preventiva. Él y los demás imputados. Miren aquí el Dr. Natra. Ese hombre está tan detrozado, señores, que ese hombre ni asistió hoy a la medida de coerción del hijo. Dice aquí, Dr. Natra se ausenta del conocimiento de medida de coerción de su hijo. El influencer de Vice Carmona, conocido como el Dr. Natra, no se presentó al Palacio de Justicia Ciudad Nueva, donde le fue dictado un año de prisión preventiva a su hijo, vinculado con la muerte de Yoso Alomar Fernández, en un atrago a la salida de una discoteca en el Distrito Nacional. Yo me imagino, señores, que la vergüenza está matando al doctor. La vergüenza y dándole mente de que él hizo mal. Doctor, usted no hizo nada mal. Usted hizo la cosa bien, todo el mundo lo sabe. Lamentablemente, los hijos... Alguien me estaba diciendo de que los hijos son como una lotería y uno juega a ganar con ellos. Es un caso lamentable, pero el doctor yo siento de que no debe tener culpabilidad en este caso. Bueno, es todo lo que tengo hasta el momento. Vamos a esperar a ver cómo surjan las cosas. Hay que esperar que el otro que está prófugo se entregue o lo aprecen. Pero si el Ministerio Público, señores, hay que decir las cosas como son. Dictó un año de prisión preventiva. Es porque la cosa está chicle. Que incluso están saliendo otros supuestos casos a la luz donde están vinculados el doctorcito. Incluso amigos cercanos al doctorcito que fueron atracados recientemente. Han revelado de que fueron las mismas personas que están imputadas que lo atracaron. Que ya eso va a ser tema para otro video. Mientras tanto, tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente del tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.